hoy en mis pimienta vamos a preparar calamares o chipirones en salsa americana una receta deliciosa ideal para cualquier ocasión y es más fácil de lo que puede parecer yo voy a preparar estos calamares en olla lenta o crock pot pero como siempre a lo largo del vídeo también os explicaré cómo hacerlos de manera tradicional no me enrollo más y corriendo por el delantal que nos ponemos a cocinar hola a todos mi nombre es elena y os doy la bienvenida a mis pimienta como siempre os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar para esta receta vamos a necesitar 600 gramos de calamares o chipirones una cebolla grande 200 mililitros de salsa de tomate 60 mililitros de brandy o coñac una cucharada de pimentón uno o dos dientes de ajo una guindilla cayena esto es opcional y sal y se me olvidaba deciros que también necesitaremos una cucharadita de maicena esta receta podemos prepararla indistintamente con calamares grandes o con calamares pequeños también llamados chipirones como es mi caso si tenéis chipirones lo ideal es cocinarlos enteros para ello los rellenaremos de sus propias patitas y los cerramos con un palillo si tenéis calamares grandes lo recomendable es cortarlos en anillas ya sea usando chipirones enteros o calamares en anillas esta receta va a quedar deliciosa os lo aseguro aclarado esto nos ponemos a cocinar ponemos en la cubeta de la olla lenta la cebolla picadita finamente echamos también el tomate frito en mi caso es casero si tenéis que usar tomate de bote aseguraros de que sea sabroso y de calidad a continuación vertemos el brandy podemos sustituirlo por coñac vino rancio o incluso vino blanco sin problema incorporamos también el diente de ajo picadito el pimentón que puede ser dulce picante o una mezcla de ambos a vuestro gusto y la guendilla cayena si es que queréis ponérsela por último echamos sal al gusto y movemos todo el contenido de la olla lenta para mezclar todos los ingredientes de la salsa no os preocupéis al ver poco líquido no es necesario añadir más durante la cocción los calamares o chipirones reducen mucho y sueltan muchísima agua ahora vamos a colocar los calamares o chipirones sobre esta base de verduras como os decía antes así enteros si compráis chipirones o calamares pequeños y en anillas si vuestros calamares son grandes movemos un poco la olla lenta para acomodar bien los calamares sobre los demás ingredientes de la salsa mirad este es más o menos el aspecto que tiene que tener tapamos la olla lenta y cocinamos en lento durante cinco horas o como es mi caso en alto durante dos horas y media en una cazuela normal necesitaréis cocinarlos unos 40 minutos a fuego medio en mi caso han pasado ya dos horas y medias y así se ven ya los chipirones no os imagináis lo bien que huele la cocina podemos dejarlo así tal cual pero yo prefiero triturar la salsa así que vamos a retirar los calamares con cuidado a un plato cuando hayamos sacado todos los chipirones vamos a triturar todos los elementos de la salsa con ayuda de una batidora de mano hasta que quede bien fina y sin grumos en este punto es el momento de probarla para rectificar de sal en mi caso estaba perfecta mirad este es el resultado de la salsa en este punto veréis si está bien de textura o si queréis expresar un poco para que tenga un poco más de cuerpo yo la quiero un poquito más espesa así que voy a diluir una cucharadita de maicena en un poco de agua fría mezclando bien con una cuchara para que no queden grumos vertemos esta mezcla en la olla lenta y damos un meneíto para integrar bien la maicena diluida con la salsa incorporamos otra vez los calamares o chipirones a la crock pot y de nuevo movemos la olla para que se integren bien con la salsa tapamos la crock pot y cocinamos 10 minutos más en alto para que la salsa termine de coger cuerpo y los chipirones queden bien cubiertos e integrados en ella transcurrido ese tiempo extra de cocinado ya podemos disfrutar de nuestros deliciosos calamares en salsa americana si podéis cocinar los de víspera mejor este es de esos platos que gana de sabor de un día para otro os aseguro que estos calamares están buenísimos quedan muy tiernos y el sabor de la salsa es una auténtica delicia y ya veis que este plato es muy sencillito de hacer así que no hay excusas para no cocinarlo hasta el próximo vídeo